Como el pastor sus obesas las cuida con mucho amor Yo también soy una oveja, Jesús es mi buen pastor Yo ya no camino solo, Jesús a mi lado va Y en lugares de reposo y en sus delicados pastos siempre me pastorearán Yo ya no ando en tinieblas desde que vine a la luz Porque yo voy caminando, confiando en mi buen Jesús Aunque anden valles de sombra, a nada yo temeré Porque Jehová es mi pastor y en él siempre confiaré Porque Jehová es mi pastor y en él siempre confiaré De Jehová es toda la tierra y toda su plenitud El mundo y los que la habitan y tú, y tú, y tú Y tú que estás esperando para venir al Señor Si aceptas a Jesucristo también será tu pastor Si aceptas a Jesucristo también será tu pastor Un hombre de noche llegó hacia Jesús Buscando la senda de vida y de luz Y Cristo le dijo si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Si acaso a los cielos tú quieres entrar Y ahí con los santos poder descansar Si quieres la vida eternal obtener Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti Tendrás que renacer Amigo no debes jamás desechar Palabras que renacer Palabras que Cristo digno se de hablar Si tu alma no quieres llegar a perder Tendrás que renacer Hermanos Hermanos se han ido con Cristo a morar A quienes un día quedrás encontrar Pues si esta proclama hoy debes creer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti Tendrás que renacer A la tumba de Jesús llegó María Para ungir su cuerpo muerto y adorar A Jesús benigno que ha resucitado Él ha muerto para que yo tenga vida ¿Por qué lloras? El Maestro le decía ¿Por qué lloras? El Maestro le decía Se han llevado a mi Señor y no sé dónde Ordena a Didimem dónde le pusiste Él murió por mi pecado y rebeldía Si tú quieres recibir a mi Maestro Y que él haga un milagro en este día Arrodíllate y hazlo de María Recibiendo a mi Señor y Padre Nuestro ¿Por qué lloras? El Maestro le decía Se han llevado a mi Señor y no sé dónde Ordena a Didimem dónde le pusiste Él murió por mi pecado y rebeldía Por mi pecado y rebeldía Por mi pecado y rebeldía ¡Gracias! Gracias por ver el video